Si tu sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando a que no lo ves para acercar Nuestras oraciones a Dios Si más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegran, todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en este lugar Si vuelan los ángeles en este lugar Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que mismo Dios está aquí Sí, vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de ángeles No sé si el cielo bajó que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Yo sé que está lleno de ángeles Y que mismo Dios está aquí Y que mismo Dios está aquí Y que mismo Dios está aquí Yo sé que está lleno de ángeles Yo sé que está lleno de ángeles